Bienvenido a un episodio más de Los Compañeres. Bueno, empieza a apretarme el cerdito ese. Mala mía. Ah, ok. Bueno, este verano es sexy y espectacular. Tenemos a dos invitadas. Tenemos a Cata y a Kuki. Los nombres como que riman, ¿verdad? Se escucha como un dúo bien cabrón. Ya cantan, ya cantan. Había escuchado algo que pegar así como Kareli Bort. Tío, desde hace tiempo Kareli Bort. Rubio Joel. Rubio Joel. Esos nombres que pegar bien cabrón. Pero en verdad. Mira, y esos son los nombres de ustedes, ¿verdad? Ustedes son... ¿Cómo es que se les dice a ustedes? Porque ustedes son este... Es que hay muchos nombres. Porque una vez dije bailarines exóticas, striptease... Hay uno que yo no sé decir, porque yo no sé inglés. Mi inglés no es tan fluido, pero... Striptease es lo que hace. Ok. Por dansele. Por dansele. Por dansele. Diablo, mi inteligencia. ¿Quién es que puede mener el c***o y no se caiga otro más? ¿Quién es que mener el c***o? Espera, pero hay esa palabra. Espera. Vamos ahora acá. No he esperado ni un minuto. Es que lo dijo. Yo lo repetí, perdón. Mala mía, YouTube. No, pero... Pero... ¿Cómo es el verdadero nombre? ¿Cookie? Cata. No. Ella es su profesión. Ella es Gabriela y ella es Sofía. No, no. De su profesión. ¿Cómo es que te dice? De su profesión. ¿A qué tú te dedicas, mi amor? No sé. En verdad, en verdad... Striper. Striper. Striper y ya. Bailarina exótica. Pero también hace pool dance. Es lo mismo. Claro, pues... No, no. O sea, porque a que tú... Yo... Uno baila en el tubo. ¿A qué tú... ¿A qué tú te refieres? No, porque, mi amor, porque hay gente que se dedica solo a bailar en el tubo. Y hay gente que se dedica a bailar en el aro solamente. Como... Mira, es más... Ya voy a empezar yo. El aro. O sea, que ahora hay un aro. Ajá. El aro, eso se hacía en los circos. Y de los circos lo trajeron a los clubes nocturnos o puteros o lo que quieran decirle. Y es... Porque los aro no era de los... En los circos que tú has ido en Puerto Rico, donde hay aro. En Díguel Ayú, ¿no? Exacto, sí. En Díguel. Bueno, pero yo... En la gallera, en la gallera. Eso es parte de la tarima, ¿no? Pero bailan en ese aro, sí. Sí, sí. Se menean allá arriba y todo. Pero eso antes no... Es lo que quiero decir. ¿Tú has ido a Díguel? Sí. Ok, ok. Pero tú me estás diciendo que eso era de los circos. Eso es de los rayos gama. Y de ahí ya lo trajeron para los circos. Y eso es algo que adaptaron como que a su coreografía. Mira que aquí, Dani, te pregunto, ya que estás bien fluido en el tema del Paul Dan y el stripper y todas esas cosas. ¿Quién inventó el stripper? No sé. Eso no lo sé. Pero Marilyn Morro. Pero yo... ¿Qué? Marilyn Morro, no, pues. Mira, ¿y se puede decir dónde trabajan? Se puede decir. ¿Dónde? En Díguel. Ah, en Díguel. ¿Las dos? Sí. Oh, qué chévere. Yo nunca la he visto. Y mira que yo voy semanal. Semanal. Sin miedo. ¿Y qué es lo...? ¿Y qué es lo...? Ya, eso, cuidado. Marilyn. ¿Y qué es lo menos que disfrutan de ese trabajo así? En verdad, en verdad, yo. Cuando no hay chavo. ¿En verdad? ¿Para ahí te o flojo así? Flojo. ¿Pero que tienen que ir obligados a trabajar o es que usted va como una ruleta rusa? No, normal. Tú vas cuando a ti te da la gana. Ah, ¿verdad? Yo voy cuando a mí me da la gana. Pues, ¿y cómo tú sabes? Yo tengo mis días. Y los días... Ah, ¿tú tienes un día? Yo tengo mis días. Pues, yo digo, yo trabajo de jueves a domingo, lunes, martes, miércoles libre y... La realidad es que es diferente los días que a veces están buenos. A veces los días de semana están buenos y a veces los fines de semana no. Es relevante también como todo. Es relativo. Se puede ir el día que queramos la realidad y faltamos el día que queramos igual. Ah, ¿verdad? Eso no, porque yo he escuchado por ahí, no sé si es realidad, que las multan. A veces tienen que ir unos días que saben que son flojos y las multas. ¿Es verdad en otro...? Eso es en otro. En otro. Pero si llegas tarde, ¿verdad? En el de nosotros es como... ¿Cómo te digo? Irse temprano. Nosotras pagamos multa. Tenemos que hacer ciertos bailes de jueves a sábado. Y de ahí... Esa es la multa. Nosotras pagamos las multas con los cinco bailes. Si no hacemos los bailes, pues entonces es nuestro propio dinero. Tenemos que pagar cien pesos nada más. Ok. ¿Y no ha pasado que este día usted diga, Hacho, no voy a él y vengo a una pana y le llamo? Mira que hay un gringo a fuego tirando chavos y usted se viste en Iván. ¿O no? Esta muchacha la otra vez me llamó porque cierto artista fue para el trabajo y yo le dije, fulano, me mame el bicho. Yo seguí durmiendo. Pero te va soltando... Yo me fui del trabajo a las cuatro de la mañana porque no había nada. Y de repente como a las cinco, puf. Como siempre, eso siempre se llena tarde. Y yo, mi sueño vale mucho para yo perderlo allí y que fulano fue. Hay otras personas que tiran más que fulano, le digo. Es la real. Es la real, la real. Hay otras personas que tiran más que fulano, que me engano y pues... Pero tú que estabas, ese fulano, ¿soltó Chavo o fue como el primo mío a Peliculial? Pues me la soltó una peliculiana más. Siempre que va suelta, los otros son peliculeros. Ajá, ¿que se va constante? No. Ajá, ¿cómo dices? Siempre que va. Va constante o le bajó. Las dos veces que fue a tirar dinero. Y más o menos, ¿cuánto es lo más que se han hecho en una noche? Ahora, claro, lo más o menos así. Es que depende, en realidad, tú te vas en ese trabajo con la cantidad que tú quieras. El joseo tuyo. Es correcto. Es tu joseo. Si tú te quieres ir con 500 pesos, tú vas con 500 pesos. Si te quieres con el 1.200, 1.700, pues tú vas con 1.200, pero lo más rápido que tú decías, voy a trabajar, trabajé un par de horas y me fui con tanto. Es que en verdad siempre nos vamos a las 6 de la mañana. ah, siempre ustedes se van a estar. Nosotros tenemos un horario que llegamos temprano, salen temprano. Pues yo salgo temprano por el nene. Ok. Pues si no, salía tarde, pero a las 6, por la día ahí, chulo. Pero el día, el día que tú dices, este día rompí bien duro, ¿cuánto es lo más? ¿No te acuerdas? Un día que tú hay que has dicho, diablo. No tiene que decir cantidad exacta, si no quieres. Trabajamos entre las dos. Si no sé qué dejó por 100 pesos, dijo, 100 pesos. Pero eso es una multa. Pero son 100 de tu bolsillo, baby, no son 100. Ay, mi amor, pero tú sabes que eso es en 3 minutos de una canción de Rihanna o de yo no sé quién la va a hacer. Baby, está malo. Las cosas están malas. La gente madura, yo digo también, ¿me entiendes? La gente madura y la gente entiende, me entiende. No saben. Tú gastas. Yo no te veo. En eso, en eso. Yo no te veo. No, mi amor, no. Yo no acostumbro. No me quieres pagar la luz, la renta. Hombre responsable. Bueno. Algo es algo. Pero lo traen otro film de tu gasto. Sí, pero está borracho. Yo te vi, yo te vi. Yo te vi chumelta. Está borracho, está borracho. Y que, o sea, que van muchos gringos ahí, muchos locos. ¿Qué es lo más loco que han visto de esos gringos y esa vuelta así? Algo como que, no sé, tiraron un chavo de más, tiraron un montón de billetes de 20, algo fuera lo normal. Pues depende, porque a veces no son los gringos ni los que te dejan los pesos de 100 en la tarima. ¿Pesos de 100? Tira. A veces son hasta los mismos de aquí, gente puertorriqueña que va. Mira, nosotros nos encontramos con abogados deportistas, nosotros nos encontramos con doctores, nosotros nos encontramos con todo tipo en ese trabajo. Ya que estás hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué personas famosas, o sea, qué personas tú has conocido ahí, ya que estás hablando de eso? pero americanos, de artista, hay unos duros americanos. Que no sean de aquí, que no sean de aquí. O sea, artista, artista duro. Realmente, ahí en Diel no van así como en Distri. Ok. Pues eso tiene otro concepto. Sí, sí. Pues me entiendes, no los llevan allí, pero realmente ahí ha habido personas de dinero. Es como todo. Se mete el que tenga miedo a morir, se mete allí. Verdad, yo voy a comer, yo no te voy a mentir, yo voy a comer para allá. Yo te vi ahí tomando las alitas. Ya, 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 pero lo viste hace una semana atrás. Oye, hace unos días atrás. Ya, ya está. Pero, 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 cocinamos allí. ¿Qué? Yo fui los otros días con un pan amigo de aquí, de esto. No voy a decir su nombre. ¿El panel? No, yo no he dicho el panel, yo di un pan amigo de aquí. De aquí. Pedí uno, un spicy crack con tostones, me comí uno. Miré para al lado porque pasó algo que tenía que mirar para al lado y cuando miré se había comido ya el tubo. Sí, la madrota. Mary, entonces como eso, ustedes tienen un turno, para bailar así y no se pueden subir las dos como que, ay, yo soy táctico, voy a subir con ellas. Sí, y se dividen lo que hacen. Lo que hacemos. Claro, qué bufiao. El José es como todo un José. Y tienen... Hay clientes, acuérdate que tú llamas la atención del cliente como tú trabajes. Todas no trabajamos. Nosotros trabajas igual, es correcto. Yo, ok, yo sé bailar en el tubo, pero no bailo en el tubo. Cata menea el culo bien rico. Yo menea el culo ya. Bien rico. Ella es la que se sube pan pan, yo en el aro. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué ella hace bien rico? Menea el culo. Ah, yo no la he visto. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Usted puede ver un poquito aquí? Yo tú no regañas, pichín. Espera, pero ella va a ir tú. Tú es la que va a ir tú hasta arriba. No es que tengo una experiencia así, pero brego con el aro y lo que él tuvo, pues sí. Pues soy un poquito más de... Y sube hasta arriba. No te da miedo eso que resbalo que lo hay que han dejado como que no sé suda o algo. Yo creo que en distri una vez se cayó una tipa, ¿verdad? ¿Tú estás diciendo? En distri una tipa. Y no voy a decir que Skari fue conmigo allá afuera, pero fue. Fuimos a un puntero, cabrón, y la tipa se cayó desde arriba, mano. Ustedes, cabrón, no, 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 no. Si ustedes tienen una pregunta, ¿ustedes tienen una que sea la más buscada de todas? ¿Sabes? Que digan, yo quiero a fulana. No sé, hay de todo tipo. ¿Sabes? Entre ustedes mismas que ustedes digan que lo tuve es la... Te piden desde la más bonita que tú ves hasta... de todo, hasta... Es que ahí va mucho hombre con fetiche, yo pienso, como que con gusto, le gusta bien flaca, apílala bien flaca, le gusta con carne. Hay de todo tipo de mujeres en este trabajo en realidad. Es como que tú te complementas, como que... A los gustos los colores. Si a ellos no les gusta uno, les gusta la otra. Eso siempre es así. Pero ahora mismo tú dices, ya, vamos a ver. Rico, yo no lo he visto, ¿sabes? Ojalá, si se diera la oportunidad. Hablando de eso mismo, clientes celosos han tenido. Ellos no. De esos que van dos veces, tiran la renta y después se creen que ustedes vivían allí. No, y te tiran la renta y dicen, acho mami, no sé por qué tú estás aquí. Yo te mantengo. Claro, eso son los que lloran en el bolsillo. Los yígoros, los yígoros. Esos van todos los días. Sí. Los que te dicen eso van todos los días. Y lo que te dicen mami, te voy a sacar de aquí y eso. Ay, sí. ¿Y tú les crees o no? Al principio sí. Dime qué. ¿Y tú les creías? ¿Nunca las creyó? No, ¿qué pasa? Que te digas, mami, yo te mantengo, deja esto, olvídate de eso. Mami, yo voy mañana para allá y te digo, mira, mañana te voy a vestir de Gucci, vámonos, es más, sal de aquí a ahora, duerme conmigo tú. Eso me lo puedo comprar yo con mi trabajo. Yo tengo marido, me puedes vestir de Gucci, pero yo no voy a dejar a mi marido porque tú me quieras vestir de Gucci. Ok, ¿y tú tienes marido? ¿Tú tienes marido? Ah, pues te he visto a ti. Mami, cuídate mucho. Pero, 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 no, no, pero yo, te has hecho dinero. Es demasiado de peliculero. Demasiado. Pueden hablar en confianza. Todos los días. Pueden hablar en confianza. De verdad. Pero yo me imagino que ella, desde que ellas entran, yo me imagino que ellas tienen un comité a traen camerinos que les dicen, baby, no te des, engañar. Esa es la mesa que está allí, ese es un bajo. Eso es un peliculero. Mira, oye, no te voy a mentir que han llegado sí personas que mismo te advierten y te lo dicen, que tú le dicen, mire, y de este, y te lo dicen así, ese es un viajero, ¿me entiendes? Pero normal, uno también sabe, uno sabe, el mejor que está vestido, el más caro que está vestido y enseñe a Gucci y no tiene nada. Y no tiene chavo. Y está el que ve en chancleta y te tira el tío. Y es el que tiene chavo. Para que tú veas. Y han salido de una historia de que, de que, de que hay dos, uno la hay que arroncado y se la hay que llevó y la hay que sacado. Eh. Una amiga. Se ha visto, se ha visto. Oye, en realidad, yo soy nueva, yo lo que llevo es poquito tiempo, ¿me entiendes? Oye, en realidad, yo lo que llevo es poquito tiempo. Todavía no ha llegado tu príncipe azul. Oye, no, ni lo busco tan siquiera en ese trabajo. Eso no, para nada. Una persona se nos pegó y nos estaba roncando. je, 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 je. Que pasó, carasquillera. Ay, ay bebé. Y le dije, bueno, para nosotros estar aquí contigo son mil pesos cada una. ¿Te los dio? Ya uno. ¿Cómo? Espera, espera, espera. ¿Pero los dio? Los dio los dio. Ah, no, pues ese es mi papá, mi patrón. Los dios. Coño. Pero oye, una roncajera, pero cantante. Una roncajera. Bueno. Ay, gentito. ¿Tú quieres a Kuki y a Gata? Son tantos. Pero mire, y ustedes montan una charla buena, eso va a la oreja, porque mil pesos por estar sentarlado. Baby, pues, hello, el tiempo cuesta. ¿Qué te pasa? Sí, te estoy hablando desde el punto de vista de un maceta. Bueno, para mí estaba un peliculero. Ok. Que es peliculero, es peliculero, y el que no es peliculero, no llora. Exacto, sí, eso es rápido. Vamos ya. Claro, de una. O sea, que tú quieres decir que te regateó. Subieron cuatro y se quedó con dos. Subieron cuatro y se quedó con dos. Exacto, subieron cuatro y se quedó con dos. Es como que, ajá. Pero nada. Mira, y ustedes bailan sobria o así, en notas, bebiendo y eso. Depende, yo creo que depende del día, porque hay días que están buenos, que uno dice, apeta, me voy a darme un par de traguitos. Y uno, pues, no entiende, pero hay días que en realidad... No la merita. Nada. Eso también los clientes, o sea, que los clientes uno le dicen, mira, vamos a dar un traguito. Depende, depende, por lo menos yo no bebo. Con todo el mundo tampoco. Yo, pues, no bebo. ¿Qué te puedo decir? No bebes nada, ni el día bueno, nada. Yo bebo eso ahora, porque eso es lo único que veo. A veces lo obligamos a darse su... Pero si tú estuvieras en Black Label, otra cosa ahí, yo no te lo voy a beber. Sí, pero en el trabajo, sí. En el trabajo no bebo. Oh, ok, no bebo. A veces lo obligamos a darse sus shots, pero... Pero no, no soy constante de beber. Ah, no, porque, achi, una vez yo fui para allá, y, achi, y una muchacha, no, mira, pagame un trago, achi. Cuando me pagué el trago, muchacha, parecía el tío mío, achi. Se bebió esos tragos en carrera. Yo, uff. A lo que sos además y que estamos compartiendo. Oye, es verdad, eso sí, porque a mí me engañaron. No, me engañaron. Lo que pasa es que... A bien te engañaron. A bien te engañaron. No, 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 no. No lo voy a decir así. Te tocó, te tocó. No, porque yo le pregunto, tú bebe, ma. Sí, yo bebo, que es cierto. Pues había botella, va, llegó la botella. Pues, ma, bebe de ahí. No, ya le pidió a alguien un trago de allá. Cuando viene ese trago, yo, padre, no me pienso que estaba viviendo de ahí. Y otro más. Y otro más. El cari estaba. Sí, el cari estaba conmigo, siempre está conmigo. Y yo no sabía que de ahí ellas cogen también, ¿verdad? Y yo sé, no compró botella y ellas no bebiendo. A mí que sí, de los tragos, nosotras cogemos. No. Ah, pues eso fue en otro... Karen, ¿para qué fue que fuimos? Yo siempre he pensado eso, porque te tiran a la olla. Me he vuelto borracho. ¿Hace cuánto fue eso, Karen? Hace como ocho años. Nosotras ibanos cuando nene a uno, pero no era así. Era... Bien, bien nene, bien nene. Acho, pero bien chamaquitos, cabrón, me acuerdo, cabrón. Ya, lo que eran, entre todo, cabrón, como viste, pero se los cambiavon y decían, no, papi, tres bailes. ¿Cómo se va a ese sitio? Pues, balde, iris. Nos topamos con gente, artistas, que cambian el dinero, que se lo llevan para sus casitas. Ellos los cambian de a uno, y de los que les sobren, los vuelven a cambiar. No, en realidad, a veces ni los tiran. ¿Qué? Es para tener la pata, para tener la pata. También nos hemos topado con artistas así, cambian el dinero y normal. ¿Artistas élite empezando o por ahí? Élite. No, pero, pero... Élite es... Élite. No, 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 no. No, 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 no. Oye, 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 tengo el range, si el uno, si, del uno al diez, si el diez es Bad Bunny. Exacto, es una, una de esa gente. Y el uno, y el uno es este, el primo Luca ese. Ale, ale la madre del carajo. Ale, ale la uno. No, no, no. Él está como en el ocho. Como en el ocho. ¿Ocho? Sí, le doy ocho, le doy ocho. Pichu, quien está en el ocho, patrón. Yo te puedo decir, yo te puedo decir. No, pero no, en verdad los carmen, ¿qué harían con eso? A lo mejor los carmen ahí se van para otro puto y los tiran los otros. No, pero que dicen que no hay mujeres para tirar. Ah, eso dicen. Oh, sí que les dice fea con disimulo. ¿Para qué vas para allí? Esa es la... Vete para distrito. No te dejes, no te dejes. Es mi pensar, si no hay mujeres, ¿qué haces allí? Bueno, siempre va. De allí no sale. De allí no sale. De allí no sale. Ah, siempre va. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Yo voy mucho para allá. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Está hablando, papi. Suca la sopa. Yo, yo no sé nada. Sí, ya me he caído. ¿Cómo que qué? Dale, tú sabes, tira la... No, 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 no. Mira, a ver, a ver cuál de los tres. Pónchame, pónchame. Tú eres brother, yo te quiero. Yo sé quién es. Ah, ese tema es que le hablas con el nombre, con el nombre. Eso es con nombre pila. No, no, no. Mira, voy a cambiar, amor. Les pregunto. Este, este, experiencias así con mujeres que llevan al marido y ellas son las que tiran los chavis a esas pendejas. Sí, sí. La mayoría, en verdad, en realidad, están bien. En verdad, en verdad, baby, tú tienes, cuando van ese tipo de personas, tú tienes que tratar con la mujer. Primero. Ah, tú tienes que ganar a la mujer, porque si la mujer tú no le ganas, tú no... Te dices, está bicha, no quiero que le bailes a mi marido. No, no quiero que le bailes a mi marido. Tú la pegas y ellas se sueltan y empiezan a cogerle el c***o. Ustedes después vienen y hacen que le bailen al marido. Muchas se trepan también a bailar. Sí, ¿muchas se trepan a bailar? ¿A bailar? A bailar, baby. Sí, claro. ¿Qué es lo que haces, baby? Ahí es donde está el dinero. ¿Y dónde hay más chavos? ¿Piso o ahí en el tubo arriba? Tu Joseo. ¿Eso es piso? No, tu Joseo, papi. Si tú te lo quieres llevar para el privado, te lo llevas tú. Ah, espera, que está el privado también. Mi amor, está el piso, está la tarima. Y los cinco bailes. Y tú haces dinero como tú, Jose. Es como tú, si tú te quieres quedar sentada, como princesa, como yo a veces, que me la tiro. ¿Y factura? ¿Y factura? Claro. Claro, porque ella tiene su cliente. Porque yo bailo en tarima. Ella tiene su cliente. Y está el que a veces me, vente de esta, vente, vamos para aquí para este cliente. Y le sacamos chavos a ese cliente y seguimos por ahí, ¿me entiendes? Pero a veces yo me la tiro, princesa, y no hacemos nada. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Para qué tú te vas a joder cuando hay pesetero? Por pesito. Yo paso esa etapa. Así que hay clientes que ustedes saben que van, agarran y dicen, ah, este es un buen bicho, este es un de estos. No, va de todo, van hasta el bicho. ¿Y cómo tú reconoces un pesetero? Si yo voy que en chacleta, todo así, parezco gringo, ¿cómo ustedes van a saber? ¿Ustedes piensan que, cómo ustedes lo detectan rápido o es un par de minutos que ve que no suelte? Eso te lo voy a preguntar a ella. Yo no hablo con los clientes. ¿Ah, tú no hablas? No hablo con los clientes. ¿No? ¿Qué es eso? En realidad, no sé. Papi, ¿para qué yo quiero hablar contigo? Tú, yo soy psicóloga. No, tú me tienes que engañar. ¿Sabes? No, tú, tú. Lo que pasa es que la realidad es que, mira, ya. La realidad es que en mi trabajo. Yo te veo con Chavo y yo te voy a poner el culo. La realidad es que en mi trabajo, pues, a veces uno también tiene que crear un tipo de ambiente con el cliente, ¿me entiendes? Uno no puede llegar y como que sacarle el billete a hacer nada porque hay muchos clientes que no te lo sueltan así, ¿me entiendes? Hay muchos clientes que la realidad es que te lo tienes que ganar. Ya te tienes que enamorarlo. A ver qué lo suelan. O sea, yo pienso que aquella es de la hijueputa. Es que ella sabe. ¿Quién sabe que ella es donde mí? Ella sabe. Pero por eso es porque yo dije que siempre va a haber una que es élite. Oye, hay que llegar al dinero, baby. Si tú no llegas al dinero, ¿cómo el dinero va a llegar a donde ti? Porque tú eres princesa, ¿no, baby? No porque tú tengas cara bonita. Hay clientes que se van con la más fe y tú dices, diablo, yo que soy linda y él le está tirando el billete a ella. Sí, pero ella es la que me ilusiona. Ella es la que me ilusiona. A mí tiene que engañarme y decirme que yo estoy bueno y que rico, papi, sobarme el pecho. Yo no, yo voy porque los clientes me cogen miedo. Como que diablo, tú ves bien al grano. Pues claro, papi, hay gente como ella que ya les habla, ¿me entiendes? Yo no soy así. No, y no es comerle el oído, ¿me entiendes? No es dormirlo, no es... ¿Cómo tú me dirías? ¿Cómo tú me dirías? Es normal, oye. Pero dime. Yo me presento y yo te hablo. ¿Cómo estuvo la noche? Te pregunto dónde estabas anteriormente. Yo me voy a olvidar en eso. Si yo veo que tú llegas donde te dicen, tú eres el culito mal lindo en el mundo, te digo, pa' qué tera. No, ¿cómo que no? ¿Y quién es más lindo que yo, cabrón de gordito? ¿Tenimos un gordo más lindo que yo? Yo en Eri. Espera, espera, ahora mismo, ahora mismo. ¿Cómo tú la llamas? ¿Tú le decías lo más lindo y todo eso así o no? No, para nada. ¿Qué tú le dirías? Ilusióname. Ilusióname. Oye, oye, oye. Si él... No sé. Oye, yo le digo... Ilusióname. No, son mis amigas que son... Oye, papi, qué lindo tú eres, qué gordito, huele rico. Oye, nada de eso, no, no soy así. Este gordito, este... Este gordito usa aquí y ese perfume va... ¡Yau! Qué rico tú. A mí tiene que ilusionarme, si no yo nada. ¿Esto es la luta esta? ¿Qué? Pero hay alguna que te empiezan a subar y te bailan al frente sin saber si tú tienes chavo o no. No, yo... Yo conozco de esas, yo conozco de esas, baby. Y si tú es que si en la canción media mitad no le soltaste ni un pesito, papi. No, no, es que ni a mitad, yo creo que ni a mitad, ni a mitad, ni a mitad de la canción, ni a mitad. Yo toco así y tú no me soltas un peso, baby. Adiós, nos vemos. Oye, me pasó. A esta hay que hacerla con los vaqueros. Ayer, ayer, había unos clientes y el cliente, yo no singlé, y él fantameando. Y yo, baby. Hey, you. A money. I want the money. Money. Y él ahí, estoy hablando con ella, abro así la cartera, y esto me dice, miren, acerté al chavo. Y yo le dije, lo que hay, yo no sé, yo no entiendo inglés. Se abre así y está diciendo, estamos pelados. I'm broken, I'm broken. I'm broken. Se la veían los chavos, a rato empezaron a tirar dinero a nosotras y nos miraron. Por eso es que digo que depende. Porque ya fue sin hablarle. Yo no sé, en verdad, no fuerza a la gente a eso, en realidad. Y normal. Es que te va a tirar dinero, te va a tirar dinero. Ajá, y ya. Es verdad. La realidad. Es que ahí van tantos clientes con diferentes mundos, diferentes notas. Tú sabes, los periqueros, los borrachos, los maleantes, los turistas, esto, para todo. Hay tanta, tanta gente en diferentes categorías. Tú no sabes cuál debe estarlo. Pues mira, en cuestión de mi trabajo, quien nos deja dinero, depende de todo el mood, del día, el cliente que llegue allí. Todo depende, relevante, es como todo, llega un periquero, te suelta a los chavos, yo no puedo llegar ya con ellos, me da gastrofobia. ¿Hablas mucho? No es eso, que no me meto nada. Como yo me metí a rola, corté. No puedo lidiar. O tú le das una llave. Ah, pero no puedo lidiar. Acabra el candado. Porque se quedan callados, no te hablan. Es como que... Y cada cinco minutos te piden el permiso para ir al baño. ¿Y el borracho, es el mejor? El borracho, yo, es que yo no trabajo con clientes. ¿Verdad? A veces te bailan. No, tú eres bien bipolar. A veces te bailan. Oye, yo dije, tiene que haber una que sea de las que digan, esta es la MVP, esta tiene que ser de esa, de la guillá. No, así, pero... Pero eres estelar. Trabaja distinto, ¿me entiendes? Yo no me jodo. Ya yo llevo tiempo que yo no me jodo. ¿Hace cuánto tú no has un privado? Yo, privado, baile. Por eso sí. Baile de... Bueno, sí, porque ese es su borde. Pero es un privado. Hace ahí ayer. Por eso que es el privado para mí. Hace ahí a otra cosa. Hace ahí a otro baile. Hace exótico. Desde ayer contigo, no estás perdiendo. Pero tú lo que haces, coño. Ya sabemos que ha ganado. Tú sabes qué? Es que ella no me habla, ella no me engaña. ¿Entiendes? Me sacó los chavos malas ganas. No, pero esto está cabrón. Pero para mí, yo siendo bailador, exótico, así, eso, yo voy para el turista. El que haga con una chacatita. ¿Cuánto tú crees que tú te ganarías en una noche de bailador así ahora mismo? Tú la rompes. ¿Vas a tumbarla en verdad? Ah, abuela te... Pero poniendo cara de sonomaníaco. Lo que pasa es que es como nuestra cita. Hago mi día a 300, 500 pesos y me voy por el carajo. Yo no estoy para quedarme tan tarde. Yo me voy para mi casa a ver Netflix. Bueno, ve acá. ¿Qué iba a decir, papá? Porque sería como aquella. No, no. O tú vas a hacer una cantidad y te vas antes, antes de las seis. No, antes de las seis son 150. ¿Ah, qué va a dar? Sí, claro. ¿Y se dividen los chavos entre todas o es individual? No, la que se vaya a hacer jodido, es la que paga. ¿Es individual? Sí, yo bailo sola en mío. Si bailo con ella, es dividido. En el piso es... O sea, hay cuatro en el VIP, se divide entre cuatro. Se divide las que están en el VIP, así. Y en una noche, ¿cuánto ha sido lo más que tú has hecho? ¿Sabes? En una noche que tú digas, diablo, voy, rompí. Verdad, he echado un mil pesos, dos mil quinientos. En una noche. ¿Y al otro día no vas? Claro. Baby, porque yo me hice tanto hoy y mañana eso se va, bebé, porque hay que pagar cosas. Sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿y no le han pasado? Porque yo tengo panas que son así, ¿me entiendes? Que tiran chavos y de los mismos chavos vuelven a dejar coger. Y se los meten al bolso. ¿Qué? Y el otro día estaba un VIP y había un cliente, está, ok, yo estoy en este VIP, este este VIP. Y el cliente está cogiendo los chavos de nosotras y poniéndoselo a la muchacha. Y yo lo cogí así, con el piso. Y yo, mira, ¿qué tú haces? Y yo le digo a la que está conmigo, mira, él está cogiendo los chavos y poniéndoselo a esta. Que es un atrevido. Y esta no se cogió, no, es esta. No, ella, esta se quedó para más, ¿me entiendes? Como, porque, oye. Ella entiende. Ella es tu joseo, tu joseo, tu joseo. Es que es una falta de respeto a un cliente coger el dinero de otra persona. Si hay que josearle entre todas se josea entre todas, ¿me entiendes? Pero cuando ya hay como que cierta en el VIP, como si hay tres personas y se quiere meter una más, pues ya hay un poquito porque ya, ¿me entiendes? Ya el dinero se toca dividir entre las tres, ¿me entiendes? Una vez se recoge el dinero, pues ya ahí pues la otra persona puede entrar. Pero si el dinero se está tirando entre dos, pues ya ese dinero no se toca entre más nadie, ¿me entiendes? Y entre ustedes no hay riña, ¿sabes? No ha habido como que... Nosotras somos hermanitas de paz. No, entre ustedes dos. No, entre ustedes... Exacto. Entre todas las demás. Somos hermanitas de paz. Hermanitas de paz. Eso es lo que nos gusta, la tranquilidad, el trabajo nada más. ¿Pero tú les crees? Eso es lo que hacemos, mami. Chaca, mírame. Nunca han peleado por un cliente, ¿sabes? Que llegan para atrás. ¡Ah! ¡Viste! 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 ¡Oye! Oye, no, 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 no es eso. No voy a hablar de eso. ¡Una atrevida! Son unas atrevidas. Es ser una prima de Pabella, esa no era hermana. Esa no era hermana, esa era prima. Ay, mi madre. Pero sí, son sus maridos. ¡Oh! ¿Cuándo ustedes vuelven a trabajar? ¿Mañana? Porque yo creo que mañana se van a tener que ñanchar los guantes. No, es el jueves. Mami, yo el jueves. Yo tengo una semana. Ya, ya, así. ¿Una semana libre? Sí, bebé. No, no, pues, tú hiciste la funda, baby. Tú. Ay, chao. Mira, vea, que hablando de lo... Una semana de vacaciones, ¿sabes? ¿Cuánto fue lo que hiciste? Me quise ir de vacaciones. Pero ¿cuánto es lo que tú tienes que tú dijiste, me voy? Ay, no sé. Pero mi tranquilidad, ¿verdad? ¿Me entiendes eso? Y más es mi tranquilidad. O sea, tuve un problema hace poco. No, no, no. Es que, coño, la muerte a Satura quiere despejar la mente una semana y volver. Claro, claro. Uno tiene derecho de perderse en hoteles. Uno se drena, claro. Uno se drena, créeme. Venga, papá, para disimularte la pregunta, ya que te vas de vacaciones por algo de esto. Una vergüenza que hay que han pasado bien cabronas en el trabajo. Ay. Un papelón o algo así. ¿Nunca han pasado un papelón con un cliente o ustedes o algo? Ay, no. En realidad es que yo no le damos como que ese tipo de confianza a los clientes. No sé. Creo que ese tipo de límites no le damos que lo pasen. Ay, sí. Baby, yo estaba bailando en la tarifa. Eh, ay, 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 ay. Y yo no sé qué me dijo porque yo no sé inglés. Y yo sí. Y la tipa, no sé qué le dijo y me tiró con 100 pesos en la cara así. Pitch. Es verdad. Y yo. Ay, esa fue la hincha, ya me lo acuerdo. Y tú, thank you, thank you. Y yo, thank you. Bueno, y se fue encojonada. Y yo, oh. No, pero después, pues como ella era la que tenía a los chavitos de su marido, yo me encargué de comprarle un traguito, bajarle la hormona. Ah, pues sí, eso fue lo que hice. La hormona, ya tú quieres bailar en los cielos, lo veo en tus ojos. Entonces, ¿tú te atreverías a bailar? No, no sé ni el tribo, el cacho. El distrito están cogiendo. ¿Hombre? ¿Hombre? Hombre. Es que no hay, es que no hay de esos trículos de hombre ahí. Tiene como que musculitos de esos. Ay. ¿Tiene? 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 Esas cositas así, no, no. Si yo ni perreo en la disc. Es verdad, yo siento que el hombre es más fácil. Te pones, tú me entiendes eso, y que pase por ahí, las tipas van a estar tocando y ya. Pues no tienes que bailar. ¿O te gustaría una muerte y es así tocándote? No, si ese es rico, pero cabrón, no la tengo como que para trabajar así. Pero así, como tú te haces. Pero ¿qué no tienes para trabajar? Si es una doñita que te costé. Que tenga sus cuares. Sí, pero es que sí. No, pero es que no me veo trabajando en eso. Mira, yo soy bartender. Y a mí viene una doñita y me dice, ay, qué lindo tú eres, ¿cuántos años tú tienes? Y yo me peleé. De hecho, no la tengo para bailar. Yo como que me... Que una doñita te diga, qué lindo tú te verías un poche mañana. Dime, te vas conmigo. Pero yo de bartender. No, lo de cualquier. Yo de bartender. Depende, como se vea la vieja. De 70. O sea, tú me dices a mí que tú de bartender, yo llego. No te la voy a poner. Y si yo te tiro, chavo, tú no te quitar la camisa. No puedes, mi trabajo me van a botar. Ay, bendito. No estás en tu trabajo. No estás en tu trabajo. No, pero ya dijo de bartender. No, tú no te has trabajado. Pero si tú querés, viste, ya dijo de bartender en la parte. Una fiesta privadita. De bartender. Oye, y los bartenders se dejan, tú sabes, que le dan propina. Tú también puede como que... O no, ellos no. Achocata tenía uno. Ey, ey, ey. Que le hacía la funda. Así que la propina que le daban a él la regalaba. Qué clase, cara. Ay, guay, ye, ye. Ach, ese no trabaja allí ya. Ese no trabaja allí. Saben que se cogía el día libre para ir para allá y la llamaba a ella. No, no. Yo iba a verlo y le tiraba a Chau. Oh, ¿tú le tirabas? ¿Eras tú? Ah, entendimos mal, entendimos mal. Ay, ¿tú eres la doña? Sí, tú eres la doña. Mira, yo trabajo en el 24, Marquez. Oye, el ejemplo de la doña es él. Yo trabajo en el 24. La Chaldón. Ah, mira. Te lo juro, que hablo con mi jefe. Esa gente no está pagando. 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 Está loco por el propio. Sí, está así. Pero, pero, ¿ustedes fueron al trabajo de él a tirarle propinita al nene? ¿Se quita la camisa? Yo he oído, pero no se quita la camisa. ¿Que no? ¿Que sí? No. Ah, ¿no se la ha quitado? Ay, ¿por qué querías que yo me la quitara? Porque cuando yo llegué, tú estabas roncando ahí. Mi amor, 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 mi amor. Tú sabes que yo no fui el que quise ahí me quitar la camisa. Yo me la quité, pero me la volví a poner porque me la volví a hacer. Tú estabas rompiendo con el outfite. Te veías bien, te veías bien. Yo no me he dado ochorno. Papi, pero te veías bien rompido. Pero no me tiraste chavo. Usted. No, me tiraste feliz. No, me tiraste chavos. Yo sé por qué ellos tienen muchos pesos de a uno. Son propinas, son propinas. ¿A en el que le tiran? ¿Qué? ¿En el que te tiran propinas? Oye, mi bien, llega un viejo que usted diga, ya, si estuviera bueno, yo en verdad que le hayan ofrecido muchos chavos, pero chavos de para irnos ahora. ¿Qué es eso? Suponiendo, este, un viejo que diga, mira, mami, ¿qué te vas a hacer? Vámonos ahora. Ya no va a contestarle. Pero vámonos pa' dónde? Yo no sé, mami, pa' la playa. Pa' la playa de noche. A caminar. Baby, ¿cuánto tú me vas a quitar por ir pa' casa a charlar? No, baby, yo te voy a decir, yo no hago eso. Exacto. No, no, pero le han ofrecido. No, sí, pero... No, pero exacto, sí, pero sí te lo han ofrecido. Exacto, sí. Eso porque aquí tuvo... Pregúntale cuánto es lo más que le han ofrecido, porque ella no lo hace, pero no lo han ofrecido. ¿Cuánto es lo más? Mami, ¿cuánto es lo más que te han ofrecido? Eh, en verdad, a mí nada. ¿A ti? En verdad, yo le digo que yo no hago eso. Yo soy muy bonita, voy a hacer esas cosas. Pero ¿cuánto es lo más que te han dicho? Mami, te voy a dar tanto, aunque tú le digas que no. Pues no sé, mami. Este... Este es el peliculero. Ajá, y este es el que te suelta, lo que... Este es el que te suelta así con las patas. Es que vuelvo y te repito, hay de todo tipo, porque mami, a veces el mismo hombre me tira hasta más chavo en tarima de lo que... Vamos a ponerte así, le puedo ofrecer a la persona que es por irte, ¿me entiendes lo que te digo? Eso es que es normal, en realidad. No, pero no lo estoy diciendo, porque tuvimos aquí una trans, y ella dijo que en una hora le daban 5 mil dólares por hablar, por hablar con el señor. Ay, me dieron mil pesos por fumar. ¿Mil pesos por fumar? ¿Eso es de lo que estamos hablando? De eso, ve. Ay, me dieron mil pesos por fumar. ¿Por fumar? El mejor feeling de allí. El feeling más caro. El feeling más caro. Ya, Blue. Y una compensación de media hora. Normal. Así. ¿A lo que se ha pagado y ya? Sí, güey. Pero, pero, ¿cómo tú le creíste que eso era cierto? Porque los chavos se dan desde un principio. Ah, te los dio ahí. Mira, vete con tantos mil dólares. Claro, claro. Pero, ¿tú pusiste el precio después que te lo ofreció? Él me lo ofreció. ¿Mil pesos por fumar? Así. Claro. Mira, papá, si te sientes solo para fumarte sus cigarrillos. Yo no fumo, güey. Yo, yo soy atleta, yo no fumo. A mí que me llame, yo cojo los mil pesos. Y hablo de los extraterrestres y la tierra alrededor de este hueco. Me fumo cinco diablillos. ¿Qué es eso? ¿Por mil pesos? Ay, mi bendito. Mira, en el trabajo, tú sabes que en el trabajo, pues ustedes tienen sus reglas, obviamente. Cosas que sepan hacerle, cosas que no. Esas cuestiones. ¿Cuáles son las reglas no escritas en el trabajo de ustedes? Pues mira, la realidad es que por eso se quejan mucho de otros puteros en nuestro trabajo. ¿Verdad? Porque somos mujeres que en verdad, no sé, somos muy... ¿Liberales? Ay, sí, en realidad, ¿verdad, mami? ¿Qué sé yo? Oye, cada cual tiene su regla, pero yo no la sigo. Hay reglas, pero yo no la sigo. Nadie la sigue o tú tienes la regla de tu trabajo. En verdad, yo he escuchado que en Dígale es bien hondo. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Que hay cosas que se hacen allí que no se pueden hacer en otro lado. Pero porque los dos son medios comemiel, la bicha... Por ejemplo, en Distri tú no le puedes bailar a la persona. En Dígale yo te puedo bailar. ¿Me entiendes? ¿En Distri no te puedo dar ni el caso ni nada de eso? Exacto, en Distri. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? En el privado. ¿Se puede? Sí, ahora sí. Ahora sí se puede. Ah, ok, ya, ahora se puede. ¿En el privado? Ahora se puede. O sea, tú dices fuera del privado. Exacto. ¿Fuera del privado tú no le puedes bailar a la persona? O porque hay... Antes, cuando empezó Distri tenía otro concepto. ¿No había José ido en Distri entonces? Eso es lo que dicen, pues yo nunca trabajo ahí. Pero, ¿y que yo nunca he ido? ¿Qué? Yo iba a jackear. Es que es como todo, José es tuyo, ¿me entiendes? Eso tú haces a tu manera. Tú no puedes decir que no haces dinero en un strip club porque tú eres quien decide la cantidad de dinero que tú te quieres hacer, sea en Distri, sea en Dígale, sea donde sea. El dinero es tuyo. Ustedes son los que sueltan. Nosotros somos los que decidimos la cantidad que queremos que tú nos sueltes. Si yo creo que tú me sueltes 300 pesos, yo me los gano, ¿me entiendes? Si no, pues... Pueden acabar 100 y un cliente te hace una noche. Ajá. En realidad. Eso pues depende. Y suponemos, si yo voy por un privado con esta... Yo espero que... Yo escojo la canción porque nunca he ido. Yo escojo la canción que yo quiera. No, bebé, no puedo. No, chupaco. Esto es la trillea, Rimi. Tienes que bailar hasta la música electrónica que ponen. Ah, pero dura. Es una canción y ya. Una canción, ¿verdad? Una canción. La trillea, Rimi. Esa. Pero, pero... Y esa la cortan. Y esa la cortan. Ya, che. Pero vamos, bueno, lo que la música está ahí, pero... Y tengo cámara y hay un seguridad mirándome, si un tipo así. No. ¿O no? No. Ah, pues estamos solos así adentro. Sí. Claro, obviamente hay cámara. Hay seguridad. Hay cámara y todo eso. Hay cámara. Claro. Y como Hachame no se me va a parar viendo que hay un... No, pero ¿cuánto estás solo? No, pero ¿cuánto estás solo? No te estás mirando, pero... En el baile no. En el baile cámara nada más. Ajá, recuerda que tú vas con... Tú tranzas con gente alcohólica, gente que no está consciente, ¿me entiendes? So... Nosotros también en cierta parte corremos cierto tipo de... De riesgo. De riesgo, ¿me entiendes? So, obviamente, tenemos que tener seguridad. Pero el seguridad no está adentro. El seguridad es como que... Mira, pichea, mira, pichea. Ay, leñe esa perra. Pero él no te siento, se enchula y pasa algo. No pasa más nadie ahí. Oye, es que le dicen... Es que le dicen, Hachame, yo te voy a sacar de aquí. ¿No pasa más nadie ahí? No, seguro. ¿No se puede hacer nada? Ni para ahí. Está diciendo que no. Ese es mi marido cuando el papá... Está diciendo que no. Mi marido allí en el trabajo. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Pero no está... Está jugando. ¿Yo las puedo tocar? ¿O tengo que tener las manos atrás? Papi, las manos atrás así como soldados. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira. Pues, papi, tú has estado allí. ¿Qué? Tú tanto te hablas. No, pero a mí me han hecho privado en DL. Yo soy... No, 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 no. Es que, en verdad, en verdad... ¿Para qué estás hablando? Yo iba a la distri. Porque en distri trabajaba alguien que... Que fuelleaba, que fuelleaba. No, 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 que era seguridad. ¿Qué tú hostigabas? Era de esto. Y me dejaba... Me entraban. Ok, pero en el privado. Tenía por en la mano... No, papi, en el privado era un bellaqueo cabrón. ¿Qué fue, mi amor? En el privado era un bellaqueo cabrón. ¿Me entiendes? Normal. Pero que... Pero que... Acá en el Pabacudo... ¿Cuánto tú pagaste por el privado? Mmm... Son como 30 o 40 pesos. ¿Cuánto tú cobras por un privado? Son 40. ¿40 por un privado? ¿Una canción? Una canción. Una canción. ¿Te imaginas que tú pagas... Y te toca la canción de Irón Pong, que son un minutito y medio? ¡Vamos por el estudio aquí! Las hay, las hay. ¿Una canción es 40 pesos? Mmm. No, tú cobras más que esa guaychea y esas cosas. No, yo espero, no, yo espero. Esto es la gerencia. Es que ajá, eso es lo que dice. Tipo que son... Esos 40 no son de ustedes completos. No. Ya. Obviamente... Vea que yo siempre he tenido una duda, ¿verdad? ¿Sabes? Porque yo no tengo mucha experiencia en estércoles. Sabemos. Eh... Mira, en los privados hay que tirar chavos también. Bueno, si tú quieres. Pero hay que tirar. O sea, hay clientes que tienen y no... Tú no le tienes que pedir, pero hasta el que le tienes que pedir. Claro, porque tú vas a estar manoseando ahí por 20 pesos. Bueno, para eso pagaste un privado, pienso yo. No, mire, perdón. 20 pesos son... Puede ser el baile. Puede ser un baile, pero manosear menos. Lo que nos ganamos son 20 dólares. Ah, también. Sí, correcto. ¿Tú quieres tocarme la narquita? Tienes que pagar. Tocarle la narquita. Tocarle la narquita. ¿También cotiza? ¿Pero tú quieres tocarle la narquita? Claro, cabrón, para que irse, cabrón, pa' allí. ¿Qué es lo que se ha metido? En Belén, en Belén, en Belén. ¿Qué es lo que se ha metido a Diggel de verdad? Es novato, ¿verdad? Es que en Belén, en Belén, yo no frecuento esos lugares. A mí no me gustan. ¡Ay, bendito! Durante todo el día Hemos estudiado Hemos jurado Y ayudado Claro, a mí no me gustan. De verdad, de cora. ¿Cómo podemos ir? Y vamos a hacer normal. Y yo puedo tirar. Yo puedo decir si me gusta una, pero no me gusta. No, no, no. La verdad es que no me gusta en ese sentido. La verdad es que no me gusta. Claro, yo tengo un poco de conciencia. En Belén, en Belén, no estoy hablando de ustedes, pero para ir para Diggel, voy a Diggel. ¡Ey, qué pedo te está! ¡Qué pedo te está! ¡Ey! ¡Qué pedo! Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te voy a decir, chégate, chégate. No te van a hacer lo que yo te hago. ¡Ah! Yo fui a Diggel y con 40 pesos la sometí. ¡Ay! ¡Diggel, Diggel, Diggel! A ti tengo que pagar de un cuartel para que tú me pillas. Esa es la palabra clave. En Diggel tienes que saltar papi en distrino. ¡Ah! ¡Pues entre! Eres un PST. Soy un PST. ¡Papis tiene que pagar! ¡Maricón! Yo no le doy. Acuérdate, yo soy bartender. Las mujeres me dan a mí. ¿Para qué yo voy a gastar lo que me dan a mí? ¡Papi, está cabrao! ¿Por qué me ha aspejado una mujer por 40 pesos? Yo tengo que tirar propinas para que tú me tires propinas. ¡Eso, eso! ¡Me entiendes! Oye, pero mi amor, no es lo mismo. Yo no frecuento puteros. No son propinas de 40 pesos. ¡Papi, eso es mal de peta! Oye, yo te saco la paca de 100 y te los tiro. ¡Eh! Para que sepan. Es verdad, yo le creo. ¡Se cata, Pai! ¡Se cata, Pai! Yo le creo. El que sabe, sabe. Yo he ido al Titán. Y le he soltado hasta 200 pesos el bartender. Sin phantom. Y él sin hacer nada. Se me echa a reír y ya. Mira, doña el Titán, estoy buscando trabajo. Ya le creí. Y ese bartender allí. Mira. Pero no, no, no. No es por nada malo, pero no voy por eso así. Yo te puedo tirar propinas allí, pero... Yo tengo un problema con los privados. Eso es un negocio entre tú y yo. Propina, propina. Pero si es aparte. Es un contrato de palabra que está allí. Pues mira, hace un contrato con Kata y Kuki. Pues entiende, propina. Yo te doy propina y tú no estás propina. Una pregunta. Cuando tú me des, hablamos de eso. Si es una protección, te pago el privado. Eso es un template. Me voy a quitar la camisa por ti. Ya estoy empezando a soltarme. Mira, si yo pago un privado. Después de la camisa me quito una media. Ya, joder. Joder, tu hombre de la mía. Apágate. Mira, si yo pago un privado. Eso es un template. Yo me tengo que sentar y ustedes van a hacer el baile ya programado o cómo. No, porque si tú pagas un privado es 40 y 40. Ah, si son dos. Sí, normal. Son en total son 80 pesos. Por una canción entre las dos. Si tú quieres que yo te baile en el piso, yo te bailo, me van a multar, pero son dinero que yo te voy a sacar de mi bolsillo, pero es un dinero. Si yo quiero perder contigo en la pared, así mismo ustedes pueden hacer, pero ustedes. Para guayarme en la pared me tienes que tirar 100, 200, porque yo te voy a guayar, pero tú me tienes que tirar. Si tú fueras el triper, tú vas a permitir que yo vaya para donde ti a sometearte por. Sí, claro. Con tres pesos tú no pagas la luz, la renta, el agua. Pero me ha tocado. Esa es la que no te gusta la tres pesos. No conocen el joseo del trabajo, ¿me entiendes? Vamos a ser sinceros. David, entiendo tus joseos, pero no me digas que no ha ido alguien que a ti te guste y que tú te dejes sobre tierno. Oye, pues claro. Ah, ¿qué? Te lo voy a decir a sí mismo. Si ella me va a tirar a mí, me va a ir sobre tierno. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que te está tirando dinero. No, no, no. Él te va a tirar, obviamente. No es que él va a ir porque tú le gustas y porque él te gusta y él va a ir de gratis. No, no, no. La pregunta es que si yo me dejo sobre tierno. Exacto. Él te está tirando, pero te gusta. Te río. Te vas a sobre tierno. Ok, te la voy a hacer mejor. Te la voy a hacer mejor. Te la voy a hacer más bonita. Vamos a poner que tú conoces un culito. ¿Verdad? Y llega ese culito y ya tú sabes que ese es tu culito. Ajá. Pues y paga los 40. Pues esa es la palabra clave, mi culito. No, pero es que no pagan 40. No, no, no. Es que no pagan 40. Sí, pues es que es así y ellas no se van a tirar. Pero no pagan 40. No pagan los 40 pesos. Bueno, pero si va aquí Dani y paga los 40. No, no, no. Yo no, porque no, no. Yo lo que quiero decir es un ejemplo. Mira, va este chamaquito que se ve bien. Tú sabes que se ve bien. Él, él, él. Y de vez en cuando te tira. Y un día viene y tú sabes, ya estás en el gardeo. Un día te paga el prio y te está tirando también. No lo hagas tanto por los chavos, sino como que coño este hijo. Porque me gusta. Se ve bien. Y te dejaste someter. Ha pasado, no me digan que no. Pero, cabrón, tú trabajas ahí. No, pero es que. Cabrón, tú. Cabrón. Pero ven acá tú. Ven aquí para que tú vayas con la línea. Tú atiendes gente y va frecuente. Tú sabes quién es linda y quién es linda. Y tú sabes que me da. Así mismo como vas a diger a veces y te sometean igual. Porque las mujeres también sometean en el trabajo. Eso es que es lo mismo. Y te voy a sometear de gratis. De gratis. No entiendo lo que te digo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si cuando tú vas a la distri, a ti no te sometean. Como que papi. No, pero en verdad yo lo voy a hacer tiempo. No, pero mi amor, normal, normal. Acuérdate que todas las mujeres trabajan distintas. Ese es tu joseo. Como una mujer baja, pone un cliente. Hola, buenas noches. ¿Me entiendes? Me lo flipiaron. Para no contestarme que sí, me lo flipiaron. Pues contéstamelo tú. Pero tú sabes. Tú sabes que tú te vas a dejar sobetear. Tú sabes que tú te vas a sobetear. ¿Tú te vas a sobetear? Claro. No, pero mira que me hacía el mi amor. Eh, eh, eh. No, mira que me hacía el mi amor. Si se deja, se deja, se deja, se deja así. Es fácil, es fácil. Mira, a mí me cortaron. Ah, pues aquí somos difíciles. Ah, diarga. ¡Diamond! ¡Diamond! Nunca te quieres ir solo. Mami, que siempre quieres... ¡Diamond! ¿Qué estás discutiendo eres tú? ¡Nosotros no! ¡Húndete solo! Ya, nieto Toledo. ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Mira! El mío va. ¿Cómo, cómo, cómo? Ok, si tú tienes un novio, tú tienes que reportarlo. Eso es si tú no quieres. Si es psycho. Bueno, no, cualquiera es novio. Si es que el novio no... El mío va. Un celoso, un celoso. El mío no es celoso. El mío no... Ok, pero hay otro. Eso te dicen como que es. Es que los dejan entrar como quieran. Ah, como quieran. ¿El tuyo no es celoso? El mío no es celoso. Oye, y... ¿100% segura? Papi, y él me ve a trabajar y normal. Es en su esquina y es la mía. Y normal, eso. Papi, ¿le gusta la serie de élite? Sí. Ellos están de chiste, ellos están de chiste. Mira, mira, gente. Otra pregunta. No estamos bailando así y de repente ven a él es de ustedes bailando con una amiga de ustedes y ellas no saben qué es su culito o su ex. Sí, ha pasado. Sí, ¿y qué es así? ¿Se muerden? No, no es malo. Ay, no sé. Pues es que empieza la... Porque ellas no saben. En ese trabajo tampoco hay compañerismo, eso es normal. Pero no dijiste que eran hermanitas de paz. ¡No! ¡No! Nosotras, estábamos hablando de nosotras. No, nosotros mismos todas. No, pero no es lo mismo, que nosotras seamos compañeritas de paz a que las otras puedan... O sea, que hay reiña allí en el trabajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, pero se ha visto. ¿Y cómo ustedes manejan eso? Véleles que se dejaron hace dos o tres días y bailándole a otra. Es normal. Es normal a las siete de la mañana. ¿Por qué? Papi, te voy a chalearle el culo a alguien. No sea machista. Pero papi, estamos hablando de que eso es algo, tanto estriculoso que hay. Mira, la está mandando a callar y va a costar algo. La está mandando a callar. Cuéntalo, cuéntalo, sí, de amistad. Normal. La amistad. Normal, ¿verdad? Yo tengo un ex tóxico. Normal. Que en mi cara no hace nada, pero cuando yo... Los días que tú faltas. Cuando los días que yo falto, se desacata. Ay, ay, ay. Se desacataú. Y llega el reporte. El reporte. No, en verdad, el reporte llega normal, tranquilito, me entiende, pero... Está cabrón normal, es como que... Cate el pitcher, mi mami, cate el pitcher. Baby... Sabe, date tu lugar. Sí. Valórate como persona. ¿Qué te pasa? Tú vas a estar detrás de ese percudillo. Pero son todas las del puto. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué te ha mordido? ¿Qué te ha mordido? ¿Qué te ha mordido? Cuando una mujer te dice... Exacto, exacto. Cuando una mujer te dice percudillo o puerco o... Olvídate de... Te acabo la morda. Mientras se lo comía, no decía eso. No, ese era el baby. Ese era el baby. El teatro. Lo que pasa es que es como siempre. Cúpenme la cara, papi. Uno ve el lado de la cara bueno cuando está en la relación. Pero la verdad es la versión del hombre. Es cuando uno se deja. Cuando uno se deja y es que uno ve como realmente... Lo que pasa es que como tú estás molesta con él, pues lo ves todo mal. Igual nosotros vemos la verdadera versión de la mujer. Lo que pasa es que cuando tú dejas de querer a una persona, o whatever tú la ves de otro punto de vista, que tú no veías cuando tú estabas enchulado de esa persona. ¿Me entiendes? O cuando ya están medio ahí entre sí, entre no. Es como todo. Cada persona es distinta, ¿me entiendes? Es verdad. Todo el mundo es igual. Yo, pues... Si a ti te paso y tú pichate. Yo, papi, yo picheo. Yo oro. Porque, ¿para qué yo me voy a jorar si siempre está detrás del culo de uno? Así que llega como quiera. Pero por eso es que tú picheo. Porque tú sabes que estás ahí. Te tiraste esa chica. Pero tú acabas de decir que llega solo. Él llega solo. O sea, que le hace caso. Oye, lo que se esforza, no se esforza. Peñaló. Yo, él no le hago caso y él y yo así. Y él. No, bebé. Yo tengo marido. Respetame. Respeta. ¡Ya, ya! ¡Qué duro! ¡Todo una señora! Papi, yo soy señora. Respetame, bebé, que ya lo que tú no valoraste, lo perdiste. Y sigue facturando, lo más importante. Baby, yo no cojo así con el dinero en la cara. Mira, es una pregunta. Y Holy Fan, ¿no le corren eso? ¿O tiene o no tiene? Yo tengo. Ah, ¿tiene? Yo tengo. ¿Tú no tiene? Yo no. Y en Belén me la corre, ¿te va bien? Eh, yo no le doy uso. Ah, no le doy uso. Eh, yo lo tengo y dice solo por diversión. Ok. El que se suscriba, pues. Pero no lo tengo a 5.99. Sí, pero no es que sube contenido todo el tiempo. Tampoco sube contenido, el que quiera comprar contenido a lo que está, pues. ¿Sabes que si el Instagram está bien duro para que va para allá? Sí, pero el Instagram es el puente para allá, ¿me entiendes? Eso sí, eso sí. Pero ¿sabes por qué? Porque sigues facturando lo que haces. No, chavo, yo... Bueno, ¿para qué me voy a levantar para hacer... Tú que eres una mujer que está facturando, ¿sabes? A ese nivel. ¿Qué ha sido lo más caro que tú le has regalado a un gato tuyo? Ey, qué pregunta. No. Pero vean acá, pero vean acá, pero las mujeres facturan tan bien del canal. ¡Ah, tú no me regalas a un gato! ¡Ya me abrió! Perdóname, pero si a mí tú no me das nada, ¿cómo tú quieres que yo te deje? No, hermano, si sos pareja. No, 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 bebé, no, no estás muto, estás 50-50. Sí, pero tú estás poniendo lo... ¡No, bebé, no! Entonces tú estás diciendo que tus parejas nunca te han regalado. No, si a mí tú no me das nada, yo no te doy nada. ¿Tu marido nunca te ha regalado entonces? Baby me han regalado. Ah, pues tú... Y tú no has regalado. ¿No lo regalás? Ay, llegó un San Valentín y dijiste, déjame comprarlo. Le regalas las cositas, pero son... Le tiró un pastel de 200 dólares y no va a regalarle a su pareja. Claro que sí. No, bebé, no, bebé. Mira, ahí hay un macho al que yo tengo que mantener. Y no al que está conmigo, baby. Ya está. El que yo le compro cosas a él no es el macho. El que está contigo tiene que abortar. Baby, pues claro, esto es una relación 50-50. Pues por lo tanto. Por lo tanto, los regalos tienen que estar en detalles. Pero no, ¿por qué no? No. Ah, tú no eres detallista. No. Ok. Pero te gusta que sean detallistas con yo. ¿Tú no es chocolatita de un Walgreens, mija? Baby, los chocolates yo no me los como. Y tú las solteras. Las flores se mueren. ¿Tú nunca has regalado? No. Nada. No sigan en la misma escuela de ella. No sigan en la escuela de ella. No sigan en la escuela de ella. Tienen que regalarle a los machos. Ser romántica. No, en realidad no, no. Baby, yo soy una vieja y ella es una niña. Yo tengo 22 años. ¡Uh! Yo tengo 30. Ya. Yo tengo 22 años. Sigue, tú nunca te has enamorado. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto duró? No, no regalé nada. Que me regalé la mil. ¿Cuánto fue lo más que duró tu relación? Ella está en la misma escuela de ella. Ay, qué pregunta. Seis años. ¿Seis años? Ay, diás. Bueno, una misma persona. ¿Qué pregunta? Pues me entiendes como que... No, no. Las preguntas que ustedes están haciendo, como que a ella no... Porque nada más estoy con una persona que... Pues bueno. Uno diga... Es que tú no has regalado ni un intercambio que te haya tocado en la escuela. Es casualidad, brother. En verdad. Estoy molesto, en verdad. Ay, yo creo que tú me... Normal. Oye, sí, yo regalé una camisa. Oye, ¿no es algo qué? Ya me acuerdo y se la puso una perra. ¿No? Se la puso una perra. ¿La camisa de la puta? Por eso no quiere hablar de los regalos. Se la dio, sí, claro. No, o sea, una perra de una... De una mujer cuando nos dejamos, ¿sabes? Y tiene la mujer... Por eso no se regala. Por eso tú no le puedes regalar al hombre. Pero eso sí. Ya que tú no le regalas al hombre y tú das... Chavo un bastender, ¿sabes? Quiere decir que si... Eso los gana y este el que no. Bueno, pues escúchame. El revo tuyo sale contigo. Tú paga la ronda. Oye, baby, normal. Oye, pues estás regalando. Oye, normal. Estás regalando, baby. Por eso te digo. Oye, yo no regateo en comida ni nada de esas cosas. Pero yo costearte a ti, baby, yo no te tengo que mantener. A mí me gusta ir para Chile a veces, pero... Yo no te estoy diciendo que me lleve, pero por si acaso, para que lo apunte en la lista ahí. Y con morten incluido. Sí, sí, sí. Con mantecado. A mí me gusta el mantecado. Creo que somos mujeres, mami, ¿qué? Somos independientes. Pagamos nuestras cosas. No tenemos que... Están las que mantienen el marido y están las que no. ¿Has conocido así? Sí, sí. Pues yo soy la que no mantengo marido, bebé. Nuestro hijo y yo. Mi marido es mi hijo allí. Muy bien. Ya está, muy bien. Muy bien. ¿En tu trabajo hay de las que mantienen marido? Sí. ¿En todos lados? No, en todos lados. ¿Dónde están esos, mamá? No, en todos lados. Están las doñitas. Ah, están otras que... ¿Por ahí solteras ahora mismo? Porque yo soy un hombre soltero, porque si acaso me quieren mantener. Yo soy un hombre... Vea, de que veras. Ay, de todo un poco. Tú puedes buscar y escoger. Ay, ya tenemos el puente ahí. Ya tenemos a Cata. Tenemos, pero papi, esas mujeres están entrenadas ya. Esas mujeres tú no hay que verle el peliculeo si lo están escuchando. Para ganarle, tiene que ser afuera y... Pero si Cata le tira la buena chaca, chaca se ha ganado. La cara obligada, wey. Ahí se quiere ser el primo. Un hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ese es mi primo, el negrito. ¿De dónde ustedes son? De las seis cinco. ¿Qué pasó? Eh, ahí se expló, wey. Y ahí apretó. Y Dani, cuéntame que te voy a empezar. No hay producto. No, no, es que en verdad... ¿Estás sentido por qué no regalas? No, no, no. Estoy loco que vaya a la barba y me tire 200. No, pero en tu barra no te puede en eso. Papi, espíate de eso. ¿Que me bote? Yo no. Le pongo el pot allí encima. Lo he hecho ahí. Ay, no lo tire ahí. No lo tire. Es pedugosa. Sí, pero tu propina es DVD. Es DVD, es DVD. Lo he hecho en el pot. ¿Ah, tu propina es tuya? ¿Qué será? ¿Tu propina es tuya o no es DVD? No, es mía, papi. Yo lo que me hago es... Ah, porque si es DVD, yo guardo el pot y saco un vaso de trago. Y échalo aquí, Mike. Pero usted tiene un pote que dice aquí, Dani. Sí, yo tengo mi pote. Tiene seisito de los compañeros. Y tiene que ver... Oye, me guía en otro lado, ¿no ha pasado un bureo así de otro? El día que pase, va a coger puños y va a votar. No sé, en verdad, nunca ha pasado, pero nunca ha pasado. Eso por lo menos nunca ha pasado. En mi trabajo, mira, en mi trabajo hay una ética. ¿Tu trabajo tú eres más chiquito? Tú no puedes esconder tu pote. Por eso mismo, tú no puedes esconder tu pote. Todos los potes están como que en un cierto lugar y ahí están andando a la cama. ¿Usted tiene un grupo de WhatsApp? Sí. ¿Del trabajo? Sí, pero no podemos escribir. Ah, es como que hay que ver los mensajes que pongan los jefes. Qué lindo. Mira, ¿y usted tiene un grupo de WhatsApp del trabajo? No, claro que no. Papi, papi, ¿tú no ves cómo responde esa mujer? Papi, ahí hay mucha envidiosa entre ellas, mamá, sí. Yo me las imagino, esta joya piojosa, joya puerca. Sí, ya llegó esta puro. Hipócrita. Ya llegó esta puro. Ahí viene el hipócrita. Nacho, hablando bien de esta. No, es que oye, hay de todo tipo de trabajo. No, ustedes lo están diciendo, estamos en eso nosotros. Ella prende el like y aquí ya se le para otra. Mira aquí, cabrón, la tan cabrón. Mira, mira detrás de mí. Mariela, ahí viene la chaca, la cabrón. Se los compró ella también. Mira, mira. Ahí viene la richa. Tiene el traje de baño paletado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O crecieron conmigo o que yo conocí en un momento de su vida y eran nenas normales. Y de momento veo una historia moviendo el culo. Y como que después una vez. Y entonces pero que, pero, 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 pero no me cuadra. Porque entonces si eran nenas normales que son ahora que mueven el culo. Chica, pero chamaquitas que tú no pensabas que tenían esa como que normal. O sea, le encantan el Splash, el Splash. Yo te iba a la iglesia y de momento, wow. Tú usas lo que tú quieras. Ah, sí. Yo te imagino ahí de. Splash. En verdad he tenido muchas amigas. Ahí está la que usa Splash, perfumes. Está la que no se baña. Nunca de esos bebés. Está la que usa pheromonas. Está la, está la que, verás. Está la que compra los bons. Está la que está pendiente a tu historia y se va a la boutique a comprar tus trajes. Está la que no se baña y se unta crema para ir simular el olor. La que va y se limpia con los chopes en el baño. En eso. Oye, gracias a Dios tenemos la dicha de tener una ducha en nuestro cama. Pero mi amor, yo no te estoy tirando así, tranquila. Y todas las de nuestro trabajo tenemos la dicha de bañarnos. Exacto. ¿Me entiendes? Pues está bien, pues tenemos la dicha de bañarnos. Me odio a los chincheros. Me odio a los chincheros. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Lo que pasa es que él está muy bien, parece que él tenía una y una. Una le pichó, una le pichó, una le pichó. Una le pichó, cuéntanos. No, no. No, no. ¿Tú estarías en una relación seria con un...? Papi, tú sabes que yo soy un celoso de mierda, que no la tengo para ingresar. Yo sí, pero él es bien celoso. Venga, le pregunto a ustedes algo que no sé si le preguntaron ahorita. ¿Ustedes nunca se han llevado a un cliente a ustedes? Y te van a decir que sí. No, van a decir que no. ¿Cómo así? Ah, diablo, chingamos el lazo. Mira, mira, los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. El cliente es que tú llegues y yo te llevé para casa. Un cliente que te gustó y tú dices, esta chistema lo voy a llevar yo. Como el que te dejaste sobetear, de ahorita mío. Ok. No. Sí. 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 ¿Y tú? No, 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 no. Ya mira la maestra. Oye, no. Ya mira la maestra. Ya mira la maestra. La maestra te va a buscar tranquila. Oye, yo soy una chamaquita tranquila. ¿Qué, Dani? Me entiendo. ¿Qué, Dani? ¿Te gusta esto? Ay, mira a los muchachos primero. Oye. Ella dijo, lo has hecho, miro. Oye. Cata, ¿qué contesto, Cata? Oye, yo no estoy diciendo a Cata qué contesto. La miro porque no te voy a negar. Normal. La mira buscando aceptación. ¿Verdad? Pero... Normal. Soy una chica tranquila. ¿Tú estás saliendo con alguien ahora mismo? No. No estoy saliendo con nadie. Venga, Cata, te pregunto. Te pregunto y con esto vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Dale. ¿Nunca después del trabajo te has ido con un macho? ¿Que no? No, ella dijo llevarse después del trabajo. Ah. No han intercambiado números y el tío sigue conociendo. Papi, pues claro, porque tú eres el que me llenas el bolsillo. No, yo no. Yo estoy pelado. Oye. Yo no tiro doscientos un bastel. Yo no. A chumbalar cuando ella dio. Ella para mí es que tienen dos números. Una maraquita para eso y ya. Sí. Pero tenemos que... Ella se saca el del Medicaid. La maraquita. Ese es el número. Ese es el número. Ya, ya. Pero no, en realidad no. No nos hemos ido y ni se puede en realidad. Eso ni se puede. Si lo hacemos nos dan una multa. Si la ven, si la ven, si la ven. No, si lo hacemos. Porque es que tenemos guardias de seguridad afuera. Te arrepientes. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cuánto es la multa? ¿Cuánto es la multa? 150. ¿Por llevarte un macho? Por irte. Por irte. No, es que tú no te vas con un macho. Tú no te vas. Tú no te puedes ir. No se puede. Ay, yo no puedo ser stripper porque yo me los llevo a todos. Ok, ¿ustedes trabajan cuántos días a la semana? Quiero hablar de su vida. ¿Cuántos días a la semana ustedes trabajan? Los días que queramos. Los que tú quieras. Ok, pero en realidad sabes que tú digas voy a trabajar seis días. Ponemos un ejemplo, ¿no? Pero trabajaste seis días. Papi, a veces estamos cansados. Hay veces. Ok, trabajaste cuatro días. En esos cuatro días, ¿cuánto fue lo más que hiciste? Cuatro días. ¿Sabes? Siete meses. Mami, hoy no puedes hacer mil pesos. Esperate, esperate. Mañana no podemos hacer quinientos. Mami, yo cojo mi celular. Mañana no podemos hacer trescientos, ¿me entiendes? Pero menos de trescientos no nos hacemos porque... Mami, yo cojo mi celular y yo le cuento las paquitas que nos hemos ganado entre las dos a ver cuánto hemos hecho. Son bastantes. ¿Me entiendes? Le tiran fotos, le tiran fotos. Son bastantes. No, pero el que no llega a la casa y cuadra. Cuadramos en el mismo trabajo. Cuadramos en el mismo trabajo. Ella no vive conmigo. Nosotros dividimos los chavos en el trabajo. ¿Y qué es lo que hay que llenar para trabajar ahí? Papi, las planillas. Ponme tus planillas. Qué juro, qué juro. Bueno, mi gente, gracias a Cata y a Kuki por venir. Ven para acá a compartir con nosotros. Esto fue Los Compañeres. Quítate la camisa. Para que la gente te vea con abdominal antes de irnos. ¿Eh? ¿Eh? O para que Cata me dé doscientos. ¡Diablo! Quítatela ahí. Rayito de luz. Tres, 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 tres Gracias.